Hola. Hola. Te preparé un té. Gracias. Llamó Gwen para ver cómo estaban Melissa y tú. Es muy amable. Qué bueno que tu padre no contestó. Habría colgado. No es tan decente como yo. ¿Tus maestros no te habían dado más tiempo para tus tareas? Ah, así es. Pero los exámenes son esta semana. Trabajas muy duro. Siempre lo has hecho. Hicimos arreglos para el funeral. No habrá corona, ni flores, ni lágrimas en lo que me concierne. Sí. A tu padre y a mí nos conmovió tus ganas de hacer esto por tu hermana. Creo que ella necesita alguna ceremonia. Tenías razón. Necesitamos hacer esto. Llamé a las chicas para ver si venían al funeral para apoyarte. Es lo menos que puedo hacer. Yo fui quien las separó. Mamá, está bien. No, no lo está. No está bien que yo no te haya creído. Y tampoco está bien que haya permitido un monstruo en mi casa. Pero te prometo nunca más repetirlo. ¿Me das otra oportunidad? Sí, te amo. Te amo mucho, ella.